El ritmo de la noche, vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos felices, fiesta Y ahora vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos felices, fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ritmo de la noche, vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, vamos a la playa, a mi me gusta bailar ¡Feliz marco de vida! 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 ¡Feliz marco de vida!